Hola a todos queridos lectores, aquí estoy por segunda vez con el tibiar o lecturas que quiero hacer a lo largo del mes y bueno como ya os dije yo en mi canal no hago wrap ups, entonces si queréis saber de los libros que me propusieron el mes pasado cuáles finalmente leí, os dejo por aquí abajo el enlace a la entrada que hice de lecturas mensuales en mi blog donde podéis verlo y saber la nota que les puse y leer la reseña y esas cosas entonces bueno voy a empezar con lo de este mes a ver hay un detalle que se me olvidó comentar el mes pasado y es que yo al mes participo en una lectura conjunta o sea todos los meses y ese libro digamos que no lo tuve en cuenta entonces bueno pues ahora lo digo es posible que no me lea todos los libros que yo me propongo por el hecho de que tenga que leer ese libro adicional que por ahora estoy participando todos los meses pero no sé si este mes participaré o no no se lo sé hasta que no salga el libro elegido entonces por ello es posible que si tengo que añadir un libro más pues tenga que quitar uno ya sabéis estas cosas ahora si voy a empezar bueno lo primero Delirium que ya está terminado de hecho bueno lo terminé ayer que subí la reseña al blog pero bueno contaba para el tibiar de ese mes debido a que me lo he terminado ya este mes ¿vale? por otro lado su segunda parte Pandemonium que ya estoy leyendo ya lo he empezado llevo 32 páginas llevo mucho pero sí no creo que me dure mucho porque la verdad es más pequeño que el otro el otro lo he leído bastante rápido para ser yo quiero decir debido a que ahora con el trabajo voy mucho en autobús y en el autobús lo único que hago es leer entonces obviamente continuo con Requiem es decir la trilogía distópica completa que este tampoco es muy gordo no sé espero que también me lo lea rápido estos tres de Lauren Oliver ¿vale? la trilogía luego para continuar con una saga que leí el primer libro y ahí se quedó digamos pues voy a leer luna nueva de Stephanie Meyer a ver que tal está la verdad es que me da un poco de miedo empezarlo porque es gordísimo y mi novia me ha dicho que este es bastante más tedioso bueno que es el peo de la saga pero casi que prefiero quitármelo antes de encima y si paso este creo que me costará menos seguir con la saga y así leer el resto de golpe no como estoy haciendo ahora que me leí el primero yo no sé hace dos meses ¿vale? entonces bueno pues luna nueva y bueno esto ha sido un añadido que he querido meter porque lo he comprado hoy y no es una novela pero es que lo he visto hace mucho tiempo que tenía ganas de tenerlo y la verdad es que era muy baratillo así que que guay el manual de juego de las técnicas de seducción de Barney Stinson que está basado obviamente en la saga como conocí a vuestra madre que a ver a mi me encanta ¿vale? obviamente al ser mi serie favorita Frame como conocí a vuestra madre pues también me gustó mucho porque es como una copia digamos de Frame y la verdad es que me lo imaginaba de otra manera porque hace muchísimo tiempo que sé que existe pero nunca lo había visto físicamente y no sé he movido esta mañana mi novio y yo a una tienda lo he visto y eso valía 10 euros así que me he animado seguramente intente leerlo si veo que Luna Nueva me resulta muy tedioso o a lo mejor entre alguno de los de la trilogía pues no sé ya verí como lo hago pero vaya es que es muy pequeño o sea no sé tiene 141 páginas o sea es muy cortito y tiene pinta de leerse bastante rápido la verdad porque tiene un montón de chorradas y muchos espacios en blanco entonces bueno pues sí intentaré leerme los TMS porque la verdad es que eso tenía muchísimas ganas de tenerlo de ojearlo porque vaya Barney me encanta así que aquí está y bueno básicamente eso es todo estos cinco a ver en principio por supuesto también intentaré terminar alguno de los ebooks que tengo a medias principalmente la caricia del verdugo que dejo por aquí la foto de Alejandro Feito y la historia interminable de Michael Ende no sé si dice Michael o Michelle bueno como sea que los tengo empezados hace tiempo sobre todo la historia interminable pero en ese me quedé atascada debido a que me resultó demasiado tedioso y en el de la caricia del verdugo no es que me quedara atascada simplemente que era muy denso y mi cerebro no podía tenía demasiadas cosas en la cabeza y tal entonces bueno la verdad es que no creo que ahora mismo sea el mejor momento del mundo para terminarme no teniendo en cuenta que estoy todos los días ocupada con el trabajo y no tengo casi tiempo libre entonces digamos que la lectura necesito que me que me resulte ligera pero si vamos ahí está por si me da a lo mejor y lo intento terminar que quiero terminarlos los dos para poder hacer la reseña de una vez y vamos poder colgarlo en el blog y tal así que básicamente esto es todo en total cinco libros más posiblemente el de la lectura conjunta mensual y a ver siempre participo de hecho desde que existe esa lectura yo me uní y siempre todos los meses he participado lo que pasa que es que he visto las novedades que hay este mes y siempre se eligen libros que sean o autoconclusivos o primero los libros de una sala y no hay nada que que me llame la atención bueno hay un libro que me llama muchísimo la atención pero es el tercero de una trilogía entonces ahí está mi duda existencial de si al final me animaré o no a participar en la lectura supongo que dependerá del libro y tal si no pues bueno espero poder terminar estos cinco libros si no los cinco al menos los cuatro quitando este o sea de este por lo menos leyéndome en la mitad si pudiera ser porque la verdad es que es que esto es enorme o sea tiene 574 páginas madre mía no parecen tantas o sea al revés parecen más ¿verdad? no sé mirarlo bien será por la impresión la verdad es que ahora me parecen pocas ah pocas tampoco pocas pero que no no sé me parecían 800 o por ahí pero bueno la idea es intentarme leer los cinco si fuera posible y si no pues al menos cuatro sería también maravilloso y si no pues que se lo hacer así que nada queridos lectores este va a ser el vídeo de la semana tengo algunos preparados para las semanas próximas pero tampoco tengo mucho tiempo para editar así que no sé cuándo los podré subir pero bueno intentaré de todas maneras pues eso que tengáis un vídeo la semana por lo menos así que nada ya sabéis si os ha gustado el vídeo darle like suscribiros si aún no lo habéis hecho y nos vemos en el próximo vídeo queridos lectores chao